Saga, Saga, Ligis, la castig술 ¡Gracias! 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 Esto es más como una frase de nombres ¡Vamos! ¡Gracias, integrado! ¡Quiero! ¡Vamos! ¡Súbalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! Y si os ha gustado, hagan un buen con un placer. ¡Aplausos! ¡Una, dos, tres aplausos! ¡Vamos! ¡Impresionante! Atención lo que va a pasar detrás de esta pantalla. Una de las mejores bajos de Galicia va a hacer algo espectacular. Fijaros porque suena así. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!